Encontrarme esto después de mucho tiempo otra vez y no saben lo feliz que me está haciendo. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Seguimos en Tailandia. Para los que no han visto el primer video se los voy a dejar por acá. Pero estamos en Bangkok, la capital de este país del sudeste asiático, donde obviamente se come delicioso. ¿Y qué mejor lugar para la gastronomía local que un mercado nocturno? Algo que se ve por todas partes del país y más que un mercado nocturno yo podría decir que es como un tianguis. Así que vamos a llenarnos de una vez. Los mercados nocturnos en el país son parte esencial de la cultura tailandesa. Y también puedo decir que de la cultura gastronómica porque como en México se acostumbra a consumir mucha comida cuando uno viene por acá. Esta zona es bastante única porque estamos muy cerca de escuelas, de universidades y también estamos alejados del centro de la ciudad. Entonces esto significa que hay mucha variedad pero que también los precios son bajos como saben que a nosotros nos gustan. Así que vamos a ver qué podemos encontrar porque todo huele bien, todo se ve interesante y vamos a quedar bien llenos. Un omelete de huevo adaptado a esta región del sudeste asiático. Con mariscos frescos obviamente, crujiente, empapado de aceite vegetal y con los acompañamientos que más te plazcan. Desde el calamar hasta las ostras. Ahí como pude estuvo medio complicado porque no tenemos este entendimiento del idioma pero miren todo con el traductor de Google se puede. Fíjense que yo no soy tanto de mariscos en esta presentación así medio calientes con huevo. La preparación bastante básica pero el olor se empieza a percibir desde que vas entrando a los primeros pasillos aquí del tianguis tailandés. Lo que es el huevo, el aceite, un poco de germen de soya por acá y el ingrediente principal que en este caso son las almejas. Pero también me comentaron que se puede pedir pues de varias cosas. Le pueden poner calamar, le pueden poner surimi, algunas otras cosas del mar. Pero yo en este caso este fue el que más se me antojó. Y de primera instancia sí les puedo decir que está súper crujiente. No lo he mordido pero cuando le empecé a meter el tenedor empezó a tonar muchísimo. Obviamente por la temperatura del aceite y por lo mucho que le ponen se genera esta capa que por aquí podemos ver. No vamos a ponerle salsa pero creo que debemos de probarla así primero para ver qué tal sabe. Aprovechito. Parece chicharrón de lo crujiente que está amigos. Esta solo es la parte del huevo y ya se empieza a percibir toda esta esencia del mar. De hecho no les había comentado pero por la pequeña investigación que ya me aventé. Este tianguis en general, este mercado de noche como por aquí le llaman, tiene mucha comida del sur de Tailandia. Por eso vemos una gran comodidad musulmana tanto preparando la comida como viniendo a comprar. Y obviamente si es del sur de Tailandia, cerca de las playas, etc. Utilizan este tipo de ingredientes y se agradece porque la verdad es que lo que he estado comiendo por acá es mucho más centralizado. Yo encantado. Ya le pudimos meter un poquito más hasta atrás un poquito de la comida del ingrediente principal que son las almejas. Por acá el huevo, el germen de soya y ahora sí hay que entrarle sin salsita todavía para probar qué tal sabe así. Pues miren, nada extraordinario por así decirlo, pero entre esto que es muy básico, sí puedo mencionar que está increíble. El sabor está muy 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 parejo, se nota que lo llevan haciendo muchísimo tiempo acá. No sé cuánto tiempo tenga este tianguis de existir como tal, pero lo que sí les puedo decir es que viene muchísima gente. Ahorita son como las seis y media de la tarde entre las seis y media y las siete y está a reventar. De hecho me costó un poquito de trabajo empezarles a grabar, pero miren aquí nos rifamos el físico y también la panza. Y ahora sí ya le pusimos su salsita por acá, se empieza a ver cómo todo se empieza a escurrir. Y yo creo que ahora sí ya merece morderle completo, ya no hay que utilizar el tenedor, si no, no vamos a poder nunca. Espero que esté picosa, huele a que está picosa, así que vamos a aprovechar de una vez. Miren que tenía mis dudas porque pensé que iba a estar demasiado dulce la salsa. Y eso me pasa muy a menudo acá, como sé que le echan azúcar a varias de las preparaciones y las salsas también están incluidas en esto. A veces tengo como esta ligera sospecha de que me va a empalagar, pero muy afortunadamente no. Y el caso en esta salsa para el omelette también aplica. No está nada dulce, ayuda a humectar, todo pasa más chido. Eso sí, le quita un poquito el sabor crujiente que les había mencionado del plato. Pero no en el mal sentido, sino que también ayuda a que lo disfrutes mejor. Me sorprendió bastante, no esperaba mucho de este, pero la verdad es que está bastante bueno. Nada mejor para poder empezar este recorrido. Este sí lo intenté, intenté de todas las maneras posibles, pero nomás no pude entenderme con la persona que me atendió para que me pusiera el nombre del platillo y yo poder platicarles un poquito más acerca de este. Pero ya después descubrí que se llama popular en el sur del país donde abunda la cultura del pollo. Un plato que consiste en arroz con cúrcuma, potente en sabor y el pollo frito más perfectamente marinado de condimentos y chiles que probarás en toda Tailandia. Aquí la diferencia es que el pollo es diferente, está sazonado distinto. De hecho se puede ver por acá como cuando lo van a meter al aceite hirviendo se ve rojo. Es decir, está marinado previamente para que agarre este color, esta presencia y evidentemente el sabor también. Así que vamos a verlo un poquito. Para ese también me dieron una salsa, pero vamos a hacer totalmente lo mismo. Agarrar un poquito, degustar, vamos a sentir los sabores y después le ponemos la salsa que nos dieron. Y de aquí para adentro. Si han probado esta comida como con especias de la India, comida malaya, tienen esta idea de lo fuerte que es comer un arroz de este tipo, a esto sabe totalmente. El beneficio es que este marinado que les estaba comentando desde un principio, se nota a la perfección. Se nota esta cantidad de chile tan adecuada que ellos saben usar. Este no se los digo para que crean que esto está picante, solo es como un pequeño dato adicional. Pero lo que sí les puedo decir es que está increíble. A lo mejor para algunas personas sería un poquito exagerado, pero yo que soy amante de estos sabores fuertes me cae perfecto. Definitivamente se siente esta mezcla de cultura tailandesa con la cultura malaya, a lo mejor un poquito ahí de la cultura india en el arroz y en el pollo. Esta cosa que está acá atrás son echalotes. Podría decirse que un híbrido entre ajo y cebolla. Imprescindible en esta área del mundo donde puede ir asado, o en este caso frito en aceite, para liberar fragancias que acompañen perfectamente al pollito. Y es algo que yo creo que podría ser, sin lugar a dudas, algo que le encantaría a cualquier persona que lo pruebe. Claro está, si no le tienen miedo a estos sabores fuertes, como les dije en un principio. Ahora sí, vamos a ponerle un poquito de salsa, porque también va a realzar el sabor. Antes de ponerla, creo que es importante destacarles que aquí en Tailandia les va a tocar ver mucho estas salsas aquí como en bolsita, con el aire, bastante únicas. De hecho, más allá de salsas también he visto platillos completos, he visto verduras, he visto pollo, he visto carne. Bastante inusual. Pero ahora sí, vamos a hacerle la mordedita y vamos a empezar a ponerle. Todo meco, ya le había puesto la salsa y no le di a grabar. Pero miren, por acá se ve, de hecho les voy a mostrar más de cerca un poquito del pollo ya bañado con la salsa. Acá lo bueno, como les había mencionado, es desde abajo. Empiecen a revolver y agarren el pollo completo. Vámonos. Ay güey, como cierto sabor frutal tiene. Clásico agridulce, que no lo hubiera esperado. La verdad pensé que tenía más chile, tiene más presencia de picor. No resulté tan fan. La verdad es que creo que me está gustando más sin la salsa, pero teníamos que ponerle. Qué joya es esto. Qué joya es, en serio. Una pequeña pausa al video, camaradas. En este momento me encuentro en Krabi, en la parte del centro. Estoy muy emocionado por lo que les voy a mostrar, pero les voy a contar un poquito. Hace seis años cuando yo vine a Tailandia, en mi viaje, por primera vez viajando solo por tres meses en Asia, probé algo que me voló la cabeza. Esto me trae muchísimos buenos recuerdos. Es un pan. Es como si fueran unos colchones bimbo, pero estos son con taro. No tienen una idea de lo rico que es esta cosa. Y llevo cinco, siete días aproximadamente buscando esto en todos los 7-Elevens, en los Family Marts que hay por el camino. Y a fin los encuentro. Así que vamos a probarlos. Me pedí también un clásico té Thai, frío, con bastante hielo, bastante sabor, bastante color. Así que vamos a disfrutar este momento y después seguimos con lo demás. Este té que ven por acá es el típico que se van a encontrar en cualquier parte de Tailandia y se toma súper frío. Acá lo sirven con muchísimo hielo y básicamente es una mezcla de té tradicional tailandés, en polvo, con un poco de leche condensada, azúcar y unos toques especiales. No saben la emoción que tengo. El simple olor me recuerda a cuando estaba hace seis años solito, sin mucho dinero, comprando cosas de los 7-Elevens para poder sobrevivir. Así que esto seguro va a ser una experiencia enorme. De esto se trata viajar, amigos. Me están viniendo muchísimos recuerdos a mi cabeza. La simpleza de este pan, en serio, que me trae una sonrisa a mi cara. Encontrarme esto después de mucho tiempo otra vez y a pesar de que es algo súper sencillo, no saben lo feliz que me está haciendo. Increíble. Y luego sí lo puedo compartir con ustedes mientras me tomo mi té. De esto se trata el canal. Muchas gracias por seguir viendo los videos. Y ahora sí, vámonos de regreso al mercado a ver qué podemos seguir encontrando. El postre más clásico del país de las sonrisas. Arroz pegajoso envuelto en azúcar de palma, leche de coco y tajadas de mango fresco que por más sencillo que suene, le vuela la cabeza a todos los que lo prueban por primera vez. Es como un postre, pero ahorita lo vamos a aprovechar para la noche también después de estar comiendo esto tan grasoso y que corte la grasa. Ya le pusimos esta bolsita que esto sí no sé qué sea, nunca me había tocado verlo. Pues resulta que son frijoles mungo. Una especie de leguminosa que en esta presentación se tosta y agarra una textura crujiente que acompaña perfecto a la suavidad del mango y el arroz con su toque tan característico. Así que vamos a agarrar nuestra cucharita, que justo es de estas cucharitas que te dan en todos lados. Medio incómoda en algunos momentos, pero es la que te dan por acá. Así que un poquito de arroz, un poquito de mango y para adentro. Este creo que es un estandarte típico de la comida tailandesa, así como lo habíamos dicho con el patay y las otras cosas que vimos en el otro video. Pero a pesar de que es un postre y no es tan dulce, me está gustando bastante. Bueno, ¿saben qué es lo interesante de este mango sticky rice? Que justo uno pensaría que la combinación del arroz junto con el mango sería un poquito rara. Bueno, a lo mejor rara para algunas personas porque sé que en México hay muchas personas que somos amantes del arroz con plátano o alguna otra frutita y verdura. Pero con el mango yo nunca lo pensaría. El mango en este caso lo escogen un tanto maduro para que justo tenga estos tonos, para que sea un poquito más dulce y combine mejor con este sabor tan neutro y esta textura que tiene el arroz. Es casi transparente. Desde que lo están montando se alcanza a percibir que no es el típico arroz con el que haces pues tu arroz para la comida, para estar con el izado, con la pechuga y por algo combina tanto con este mango. Vámonos recio. Qué a gusto le estoy pasando. Aparte saben que aquí de hecho a lo mucho visto como un extranjero o por lo menos eso pienso yo y creo que es la mejor experiencia y es lo que me gusta mucho de viajar. Sea fuera del país, sea dentro del país, donde viajas a los locales pasándosela bien es donde tú debes de sentarte porque creo que es la experiencia más auténtica y más única que vas a poder tener en ese momento y en ese lugar. Destaquemos que el arroz en sí ya es un poquito dulce. Digamos que no es como si lo hubieran bañado en azúcar como tal, pero sí tiene un toque dulcecito por si quieren o no ponerle la leche de coco. Creo que no hace nada de falta. Oigan, lamentablemente se me acabó la batería cuando estaba grabando cómo me preparaban esta chulada que básicamente es un raspado de sandía. Quería grabarles ahí, quería platicarles cómo estaba la cosa, pero miren, por lo menos sobrevivió el camino para acá y yo me lo voy a tomar, pero no sin antes recordarles que muchas gracias por ver el video. Ya saben que se pueden suscribir, pueden activar la campanita, pueden comentar lo que ustedes quieran. ¿Qué fue lo que más se les antojó? ¿Se esperaban encontrar eso en un tianguis tailandés? Ya saben que si tienen más recomendaciones, pongan por favor también en la parte de los comentarios a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante. Real like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video para que sigamos haciendo videos. Y mientras yo, me tomé acá mi raspado. Y miren, algo que no les dije, es que está súper interesante. ¿Cómo te lo dan en una bolsita? Bueno, que es un pedazo de plástico para que tú lo puedas agarrar súper chido. Pues bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo de la garnacha. ¡Ah, papacha! Desde Tailandia, ¿cómo no? ¡Vámonos!